Haciendo la mierda de todo el que toco A ti no te mando buena a mi tampoco Sacando mucho y se siente muy poco Y vas en la base donde la coloco Dime que pasa que esta asustado Se cae que de mi deja estar a mi lado Me saque la lengua y no soy un alado Cantando conmigo resulta cagado Nadie me gana y me encuentro muy lejos Estoy en los playas matando a cangrejos Moriendo rico con los lindos de hueco Yo pillo en tus clases y dentro de un jugo Tomando notas y también mi jugo Viendo mi compa y no me arrobo Tomando notas y también mi jugo Viendo mi compa y no me arrobo Ya no quise gastar así que prendí Tuvo un floreo anterior pero ya no lo tengo Yo no lo vendí Estudio al lado de mi cama Entra en sus piernas comiendo a mi dama Entra en sus piernas y atándome ganas Rimando poco y me dicen loco Cruzo un nego y apago el foco Haciendo la mierda de todo el que toco A ti no te mando buena a mi tampoco Sacando mucho y se siente muy poco Mi base en la base donde la coloco Dime que pasa que estás asustado Se cae que no envidia estar a mi lado Me saque la lengua no soy un helado Cantando conmigo resulta cagado Fue lo que pasa esos rappers son fake Supongo que yo y yo soy un fracaso Ninguno dispara todos son gays Los mataron y tengo sus pedazos I'm away Pez gordo dentro de la pecera Sus intentos son fails Un palo dentro del agua entera Estoy andando normal sin tomar el calmante Estoy actuando normal sin sonar la roja Como suenan es casi humillante Estoy trabajando el doble Estoy siendo un poco racional Pero mis shooters todos son menores de edad Con fake killa puedes llamarme el link La traja o es una farmacia Si me robas una desgracia Puedes escapar pero sabes que de esta broma no hay gracia No hago featuring con lambones ni por fama Casa está vacía solamente hay plantas Conozco un par de negros que la identidad te suplasta Smokey no confía en nadie, no confía en nada Smokey no cree en nadie, no le cuesta nada Tu mierda no me asombra, tengo amigos en la sombra Un desfile si voy para el barro me reciben con una alfombra No es atlet pero atlético Smokey sabe que es auténtico Odio la puta falsa con cométicos Consigo un salvavidas que te meto para amar adentro Odio la puta falsa con cométicos No es atletico 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 No es atletico